La Complutense se niega a dar los alumnos. Cuéntenos esto, porque claro, ya sabemos que tenía 9 alumnos. Pues ya lo sabemos. Decía que eran 250 alumnos, Begoña Gómez engañaba a sus patrocinadores. Y ahora porque la Complutense no quiere ya certificarlo, porque se lo habrá pedido el juez, imagino. No, que manden a ella el fiscal general que rápidamente lo arregla y lo filtra. El fiscal lo ha sacado un periódico esta tarde o esta noche. Tras una orden del juzgado de instrucción, la universidad, al parecer, no facilita los datos al juez de instrucción. Yo estoy en derecho, no sé, primero de derecho. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Porque la universidad, además, es parte como imputada en el procedimiento. Entonces, se ha requerido a una parte que aporte una serie de documentación que no se aporta en virtud de un reglamento de protección de datos. Pero, me pregunto, cuando se judicializa un asunto que se lleva al orden penal, entiendo que es el juez de instrucción el que decidirá qué datos son considerados esenciales o no para un procedimiento y en cuáles tendrá que salvaguardar el derecho de las terceras personas de buena fe que pueda haber para que se anonimicen sus datos. Pero, de ningún modo, entiendo que se puede permitir que una universidad no acceda o no cumpla una resolución judicial que impone, bajo apercibimiento de desobediencia, que se entreguen una serie de datos a un procedimiento judicial. Así es, declaro. Gracias. 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 Gracias.